¡Buen trabajo! Cierto. ¿Ves qué pasa cuando nos unimos? ¿Hermano? Se nos ha escapado. ¡Ah! ¡La familia! ¡Thor! Heimdall, gracias al árbol del mundo que estás vivo. Unas rocas no podrán conmigo. Tenemos mucho que discutir. Y te necesitamos para recuperar fragmentos del nexo. ¡Qué curioso! Odín, quiero decir, Loki. Preguntaba por lo mismo. Ve con ellos, pues. Yo montaré guardia aquí, por si Surtur regresa. Eres un ator más que digna. ¡Reagrupémonos en Manhattan! ¡Por fin! Siempre he querido visitar Broadway. Han localizado y reunido parte del nexo. ¡Qué emocionante mi pequeña maniobra envolvente! ¿No? Los aniquilaré a ellos y a su ciudad. Nunca me han gustado los parques. Tu sed de destrucción es insaciable. Oh, Kang. Alguien debe pararte. Con la perénico tienda de Cannes, este es mal lugar para ser mortal. Sigue siendo mejor que en Nueva York en los 70. ¿Has elegido ya por dónde quieres empezar? Sí, yo quiero ver a los gatos que cantan. Mas primero cenaremos los perros. Bueno, no comemos... Vale, perritos. Pues a Broadway, sígueme. La casa de Tony siempre está abierta, incluso durante Abocalipsis. Muy bien, equipo. Nuestro primer destino es la ciudad submarina de Lepuria. ¿Todo el mundo tiene su respirador? Olvídate de mi respiración. Mi única inquietud es cómo me dejará el cabello el agua marina. Lo cierto es que esperaba que me asignaran un lugar más... seco. Bueno, nuestro otro fragmento está en el desierto. Así que tu deseo se cumplirá. Pero vayamos a por este primero. Esa cerradura tan chula que el Dr. Stens tiene en su santo Santorum... ¿Dónde consigo una? Siento molestarte, pero sí, lo has adivinado. Tienes delitos que combatir ahí cerca. La política es muy aburrida. Es todo. Ahora yo soy el rey porque fui creado genéticamente para serlo. Y... No, un híbrido humano no puede gobernar de Lepuria. No, tengo un antiguo zorro naval que debería ser el rey. Vale que hayamos aceptado el pago de ese supuesto presentador de televisión. Los lemurianos por lo general, prefieren no indiscutir. Las cosas pintan mal. Mal del estilo, solo queda un donut. Pero si estos héroes son la mejor opción de esta ciudad para detener a Khanj, que así sea, intentemos crear un poco de espíritu de equipo. ¡Eseñales cómo se hace, Capitán América! De camino a la ciudad acuática de Lemuria, donde Heindal ha ubicado otro fragmento del nexo, el equipo del Capitán ha hallado un túnel oscuro y ominoso. No irán a caer en una trampa, ¿verdad? A ver, Heindal tiene ojos prodigiosos, ¿no? Si se dirigiesen a una trampa podría avisar, ¿verdad? Pues puede que tenga que revisarse la vista, porque apuesto a que nuestros héroes acaban donde no quieren. Bueno, podría haber sido peor. Es peor. ¡Luchar! 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 ¡Saludos! Vuestras vidas pertenecen ahora al Rey Rojo, pero no temáis, serán priadosamente cortas. Bien, a ver cómo os va contra los... destructores de mundos. ¿A qué podría enfrentarnos este necio pretencioso que no podamos batir? Son muchos hulks. ¿Al menos la batalla será digna? ¡Ha empezado! ¡Que comience el combate! Bien, lo primero es lo primero. ¡A por ese bastón! Sabía que en este lugar faltaba algo. ¡Secuaces! ¡No lo pillo! Hulk ha roto el bastón. ¿Por qué no vuelve a la normalidad? Creo que el bastón solo le servía para dar órdenes. Mientras ese objeto con forma de disco siga incrustado en su pecho, Hulk no va a poder controlar sus acciones. Pero sí que parece que destruir el bastón ha dañado el disco, ¿no? Sí, necesitamos destruir más de esos bastones mientras los usen. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que los volverán a usar? Solo hemos de enfadar lo suficiente a Hulk para que... ¡Oh sí, que preferís luchar contra mis guardias, eh! Bien, deseo concedido. ¡No! 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 Guardias, someted al monstruo verde. ¡El rey rojo ordena lealtad! Y tampoco queremos que el espectáculo acabe tan pronto, por supuesto. ¡Bien! ¡Ha funcionado! Cuando usen el bastón, ¡destrozadlo! ¡No! Recuerdo la primera vez que me encontré algo así. ¡Ha funcionado, creo! ¡Ha dañado el disco otra vez! ¿Qué estáis haciendo? ¡Deberíais estar luchando, no pensando! Con un estallido más de ese bastón debería bastar. ¡Hay que encontrar una forma de enfadar mucho a Hulk! ¡No! 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 ¡Gentes de Sácar! Creo que necesitamos aún más acción. ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Alguien ha pedido refuerzos! ¿Un Cronano? Eso no va a mejorar nuestra situación. ¡Bien, Hulk! Parece que debería haber pensado mejor con quién meterse. Quizás podamos darle buen uso a este tipo. Aquí tienes, señor Hulk. Unas ricas galletas hechas con piedras. ¡Oh! No son las galletas más tiernas, eso sí. ¡Ostras! Se ha cabreado. Vaya que sí. Hagamos que esto se mantenga interesante, ¿vale? Más guardias, más luchadores, más os digo. ¡Efue! ¡Puesa! ¡No! ¡No, no! Bien hecho, pero ahora demostraré que yo soy digno de gobernar en el nuevo orden de K.A.M.F. Venciendo a vuestro equipo con mis propias manos. Puedes intentarlo. Solo con estas manos. Mi traje de energía, mis misiles y esto. ¡Que comiencen los juegos! ¿Listos para el plato principal, criaturas inservibles? Es justo decir que el problema se ha agrandado. Hulk se siente mejor, pero le preocupa a un monstruo gigante. Me alegra tenerte de vuelta, Hulk. ¡Listos para el plato principal! ¡T Lebensos para el plato principal! ¡Vamos! ¡Es para el plato principal! ¡Para la plato principal! ¡Cambiente! ¡Sentos para el plato principal! ¡Vamos! ¡Hulk es el más fuerte de todos! Esta criatura tiene un gran poder, pero tiene que tener un punto débil. Quizás podamos devolverle ese poder. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Eso le ha hecho algo de daño! ¡Ahora, a por el Rey Rojo! ¡Venid a por mí, si podéis! ¡Ja, ja, ja! ¡Estáis ofreciendo todo un espectáculo para este público! ¡Acabemos a lo grande! ¿De acuerdo? ¡Alto! ¡He dicho que alto! ¡Acabemos a un Estáis ofreciendo todo un espectáculo para este público. Acabemos, Alona. ¿De acuerdo? ¡Ven a quedado sexta! ¡Ven a quedarse! ¡Ha regresado! ¡Cuidado! A Hulk no le gusta serpiente fea. ¡Ven a quedarse! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que nuestra estrategia empieza a funcionar. Hulk se venga de débil hombre tomate. ¿Qué edad es esta? ¡Nuelo! ¡Será muy bien! ¡Eh! ¡Ya te da de ser! Que sores más simples, sois tan fácil ¡Tranquías! ¡Ah! ¡Alto! ¡He dicho que ¡Alto! ¡Ahí viene de nuevo! Yo no puedo usar esto, pero justo... ¡Ha regresado! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Julcaplasta! ¡Estupendo! Ahora que está fuera de juego, aceptaré gustosamente vuestra rendición. ¿Cómo iba diciendo? ¡Vuestra rendición! Lo dejamos en empate, ¿vale?